Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, soy Eton Navarro, diseñador de moda de Guadalajara, Jalisco, México. Sí, señor. Y pues bueno, un videíto más. Ahí me encuentro, ya saben, como ustedes pueden ver aquí mi fondo, tan hermoso. Estoy en la tienda de Eurotextil, que se encuentra en Guadalajara, Jalisco, México, en Avenida Chapultepec, número 110, Colonia Ladrón de Guevara, y cruza con Avenida México y Avenida Justo Sierra. Y pues bueno, vine porque la tienda me habló. Hoy, jueves 31 de marzo, termina la promoción en la tienda del 20% de descuento. Pero para ustedes, mis seguidores HN, si llaman a la tienda o vienen a la tienda y dicen que son seguidores HN, mañana viernes 1 de abril, sábado 1 de abril y lunes 4 de abril, les harán su 20% de descuento. Y otra cosa, si ustedes no viven dentro de Guadalajara, pues con su compra mínima de 5 mil pesos, les hacen su envío gratis. Acuérdense que aquí, la verdad, está hecha la tienda para que compres, porque tienen facilidades. Me refiero a, te lo pueden llevar, si estás dentro de Guadalajara, te lo pueden llevar al domicilio el material que compres. Pues, aparte, puedes pedir para pagar con tarjeta. ¿Cómo se llama la terminal? Para pagar con tarjeta. Y pues bueno, acá me están ayudando en la tienda de Orotexil a dar un recorrido en la tienda para que vean los encajes que tenemos. Los encajes, los descuentos. Estamos en la tienda de bajo costo, si, que es avenida Chapultepec, número 110. Y pues bueno, tenemos colores en lila, tenemos en verdes, los bugambilia. Todo tiene, ¿cuánto tiene de ancho los encajes? 1.30 aproximadamente tienen el ancho, los encajes. Estos son encajes que tenemos de este lado. De este lado tenemos los brocados también. Tenemos los brocados, plumas, con encaje. Y pues bueno, vengan para acá. Acá tenemos, acá está el equipo de Orotexil. Miren, están trabajando. Ahí se encuentra, se me olvidó tu nombre. Rubí, acá se encuentra Henry. Y pues bueno, acá está Imelda. Miren, les voy a platicar un poco acerca de la tienda. La ventaja de esta tienda, que si tú a veces no sabes cuánta tela lleva un diseño que te manden, que tienes que hacer presupuesto, pues bueno, con los números telefónicos que te voy a dar en este momento, puedes mandar un WhatsApp, ya sea a Henry, ya sea a Rubí, ya sea a Imelda. Y ellos te dicen cuánta cantidad de tela necesitas, cuál es el costo de la tela. Y solamente mandando tu imagen, ¿verdad Imelda? Así es. Aquí se encuentra Imelda. Miren, les presento Imelda. Precisamente está trabajando con un cliente ahorita. Así es. Que, ¿este diseño para qué es, Imelda? Es para un vestido de 15 años. Un vestido para quinceañera. Así es. Aquí está el encaje. Este es, ¿cuánto tiene de ancho? Este bordado viene de 1.30 de ancho. De 1.30 de ancho, pero son blondas. Son blondas. Son blondas. Que salen 6 metros lineales de 1 metro. Ajá. Y lo estamos coordinando con un tool ángel en color lila. Y se le envían al cliente en las opciones en raso italiano y raso coreano. Ok. Y aparte, este, lo bonito también de aquí es que las telas están en buen cuidado. En buen estado. No están pisadas, no están maltratadas. Aquí no entran los niños. O sea, aquí estamos al pendiente. Te llevas calidad. Así te llevas un metro, ese metro va a estar bien cuidado. Te voy a decir los números telefónicos o me quieres te ayudar. Imelda? Con voz alta, Imelda? Mira, puedes este, llamar al 33 14 80 70 que es el de tu servidora. Tenemos el otro que es... 33 38 26 99 99. Ese es el de línea, de tienda. Ok. Y ahorita te paso. Tenemos también el 33 11 76. Ah, perdón. 33 14 36 80 70. Que es el mío. Ese es el de Imelda. Está el 33 39 53 31 08 que es con Rosy. Y también tenemos el 33 17 42 89 69. Es el de Henry. Ajá. Y está el 33 16 98 32 97 con Andrea. Si no, de igual manera, acuérdense yo al subir este video, aquí arriba como título, les voy a poner el link donde ustedes pueden tocarle. Los lleva a la página. Tienen Facebook. Así es. Tienen Instagram y tenemos también TikTok. Y tienen TikTok, ¿qué tal? Sí. Vengan, acompáñenme para que vean los materiales. Miren, tenemos esos encajes en 3D hermosos, de tendencia, primavera, verano. Tenemos ahorita las mariposas que vienen bastante. Viene muchísimo. Déjame te la muestro para que veas qué hermosa se ve. Esta la puedes coordinar con colores varios. Aquí te la estoy mostrando con un lila. Con un lila. La puedes trabajar como te agrade. ¿Y el costo de este material, Imelda? Sí, 199 pesos. Más aparte con nuestro 20% de esfuerzo a los seguidores. Así es. Atiéndemelo bien, Imelda. A los seguidores de H&N. Ya sabes que sí. Muy bien. Como si fueras tú, Héctor. Sí. Y aquí les ayudas, ¿verdad, Imelda? A escoger una base, a escoger un forro, a escoger el encaje. Y la cantidad de material que van a necesitar, ¿verdad? Así es. Aquí nosotros les sugerimos y les enviamos también lo que necesitan en tela. Sí, esto está hermoso, ¿eh? Está hermoso. ¿Cuánto es lo menos que pueden comprar en encaje? No hay. Lo que ellos necesiten realmente no tenemos límite de compra. Ok. Perfecto. Mira, este está hermoso. Este acaba de llegar. Está padrísimo. Viene muchísimo por la temporada. Viene combinado con varios colores. Aquí te lo mostramos también con el lila. Lo puedes checar. Sí, los toquecitos en amarillo también son hermosos. En amarillo se ve muy bonito. Para las quinceañeras está padrísimo también. Lo puedes utilizar para solamente un crop top y lo demás en liso. ¿Y el costo de este encaje? Este está en $4,390. ¿En $4,000? Este es de los más finos. Este es de los más finos. Entonces, ¿alguien nos puede ayudar? ¿A cuánto nos quedaría uno de mis seguidores? ¿4,000? ¿Qué dijiste? ¿4,390? Con el 20% les quedaría en $3,512 pesos. $3,512 pesos. Y acá nos están ayudando. ¿Cuánto dices? $1,690. $1,690. $1,690 más el 20% de descuento nos queda. En $1,353 pesos. $1,353 pesos. Miren, qué hermoso está este encaje también. Viene bordado con perla, con lentecuela en diferente tamaño y chaquirón, ¿verdad? Chaquirón, así es. Chaquirón, viene en azul, hay en tinto. Tenemos en gris y en varios tonos. En plata, en gris. Este es agua. En verde, agua. Pero esta es otra textura. Este viene un poquito más ligera, lo que viene siendo la lentecuela. Ok. Ajá. Muy bien. Nos llegó también unos bordados muy padres, con foren 3D más pequeñitos. Y a este también. Está súper padre y un precio muy especial. Está muy bonito. El hila que está ahorita de temporada. Este está en $849 pesos. ¿$849 pesos? Sí, con el 20%. Para tus seguidores les queda en $679.20. $679.20. O sea, está increíble para que hagan su pedido. Pero acuérdense, solamente jueves, primero viernes, primero de abril, sábado, segundo día 2 de abril y el lunes 4 de abril. Solamente para ustedes, seguidores de H&N, se les hará el... Esto está hermoso. Este está en $995.00, lo puedes coordinar también con un color Chedron en la parte de abajo, como contraste. Y este con el 20% te queda en $796 pesos. $796 pesos. Está increíble. Mira, quiero mostrarte este que nos acaba de llegar. Viene en flores de... Estos verdes están hermosos. Ve que hermoso está. Sí, ¿y este qué precio tiene? Este está en $2,849.00 y con el 20% te queda en $2,279.20. Increíble. Este nos llegó en tono amarillo, lila, azul, nude, que son estos colores. Y ahorita nos estás ayudando con una base en... Es un raso dul. Raso dul. Viene con spandex, tráeme así medio de ancho y es stretch. Así es. Perfecto. Y tú nos puedes ayudar, ¿verdad, Imelda? Tú y todo tu equipo a... Este, te mandamos la imagen, nos haces este trabajo. Claro que sí. De ponerlos en la mesa para saber cuánto necesitamos y cuál es el costo, ¿verdad? Así es. Nosotros les coordinamos y les decimos cuánto necesitan de tela. Les hacemos su envío. Se les manda foto y video también. Perfectísimo. Vengan, de este lado tenemos los azules, los tizos, miren. Tenemos aplicaciones. Ay, digo tenemos. Es que yo me siento como... Soy parte de Eurotextil. Miren, aquí está. Bueno, este es de novia. Déjense, los paso. Gracias, gente. ¿Es qué? Una compra. Ah, ok. Esta es una compra. Mira. Prueban la pieza completa. Miren qué bien cuidado lo tienen para los envíos. Muy bien. También hay aplicaciones de cristales, guías. Miren, aquí tenemos de este lado las guías. Y aparte tenemos esto perfectamente para las quinceañeras, novias. Está increíble. Ahorita vamos a los de las novias. En este lado tenemos los azules, los azules que son básicos, azul marino, azul claro, los tintos, sí. Muy bien, ahora acompáñenme al lugar de novias, lo tenemos de este lado, sí. Y aparte aquí la tensión, las luces, el aire, está increíble, no andas como en las tiendas ahí con el calor. Estos glitters también están increíbles, ¿verdad? Sí, pero no. ¿Este qué precio tiene los glitters? Ese está en $499. $499 pesos. Ve qué hermosos están todos. Mira, este viene en rose gold, que es de temporada también el tono. Y este lo tenemos en florecitas, el diseño. Lo manejamos en rose gold, en ivory, en rosita. Me gustaría que lo vieran para los vestidos de quinceañeras. Están hermosos, espectaculares, en tinto. Este es el tinto, mira. Se ve divino. En dorado. Dorados. Para nuestras quinceañeras hermosas. Y este que se nos vende mucho para novias, que viene muy completo. Te da un toco de matizado con un tulángel en la parte de arriba. Sí. Y matiza un poco el brillo y se ve muy elegante. Que igual, no le pueden poner el tulángel y se vería el brillo completamente. Se veía completamente el brillo. Tenemos todos estos diseños en diferentes colores. Que igual también en la página de Facebook. Los puedes encontrar. Están subiendo constantemente las publicaciones. Ve este. Y este que está muy, muy estúpido. Se nos vende muy bien. Este. ¿Cuáles son las páginas? ¿Cómo se llaman para que se encuentren? Sí. Este. Este se lo maneja mucho para novias. Precisamente de eso que nos acaban de decir. Las páginas, ¿cómo las encontramos en el internet, en Facebook y en Instagram? En Eurotextil. Estamos en Facebook como Eurotextil. ¿Qué es? Telas. Y en Instagram, igual. Ok. De igual manera, yo les voy a subir aquí arriba el link. En este videíto. Aquí arriba. Va a estar el link donde ustedes pueden ver y irse directamente a las páginas de ellos. Miren, aquí estamos en el cuarto de novias. Esta es la parte más romántica. Increíble. Tomás bonito. ¿Qué piensas que puedo hacer un coordinado? Un coordinado. ¿Qué les parece que me hagan un coordinado? Sí, que es un coordinado. Cuando les diga, Menda, les voy a hacer un coordinado. Pues bueno, un coordinado, pone el encaje, pone la base, pone el tulángel. Entonces, este, eso se le llama coordinado para que tú ya veas cómo va a quedar exactamente el color de tu encaje. Les recuerdo, esta tienda está bien cuidada. No hay encaje que esté maltratado, esté empolvado. Te voy a poner, este es un raso japonés. Este es un raso japonés. Su textura es como aterciopelada. Es una de las mejores calidades que tenemos en raso. Está en 499 el metro. Es un tono ivory y voy a mostrártelo con una base en tul. Ok. Muy bien. Hay blancos, ivory, está estos que ya tienen su base en color nude. Sí, para que, pueden utilizarlo como transparencias en escotes, en mangas. Voy a colocarte una base en tul. No sé, quieres que te le ponga algo de brillo abajo. Tú haces el coordinado. Le vamos a poner un toque de brillo muy sencillo. Tú haces el coordinado como si yo me fuera a casar. Ah, sí. Recuerden, estamos en la tienda de Eurotextil. Sí, la promoción termina hoy jueves 31 de marzo, pero mañana, viernes 1 de abril, empieza para ustedes, seguidores HN, con el 20% de descuento y con su compra mínima de 5,000 pesos, les van a hacer el envío gratis a cualquier lugar de la República Dominicana. Mexicana. Mexicana, es Dominicana. Anda acá viendo el material. Mira, este es un glitter que tú lo ves aparentemente como gris, plata, grisela. Pero si tú le pones una base en lo que viene siendo de tul, lo que hace esto es matizarnos el color, si es solamente una capa, aquí lo puedes apreciar bien, y le vamos a colocar un encaje en 3D para que lo veas como luce. Que está increíble el encaje, trae lentejuela, trae su bordado en 3D, trae aparte su cristal como botón en las flores. Y esto nos va a dar un brillo en la parte de abajo y lo podemos ver con luz de noche para que veamos. A ver, vamos con la luz de noche. Miren, qué bonito se ve. Esto ya es como se apreciaría realmente en el evento. Así es. Se ve increíble. Acuérdense, aquí está poniendo como base un raso japonés. Así es, un raso japonés plus. Y después sigue un glitter en plata, después sigue el tul ángel y arriba el encaje. Ustedes pueden hacer el coordinado que ustedes quieran. Igual pueden quitar el tul ángel. Y dejar solamente el glitter. Y va a brillar así. Va a brillar un poco más. Sí. O puedes dejarlo solamente. Solamente el puro bordado. El puro, la pura base, miren. Con el bordado. Ya aquí es, tú eres el diseñador, la diseñadora para crearlo. Es el gusto de una persona. Sí, bueno. Por último, les recuerdo ya para despedirnos, quiero agradecer a la tienda de Eurotexil que me había llamado para decirme que. Se van. Miren, allá están los paquetes listos. Miren qué bien, qué bien cuidadosos ahí están. Ahí están los paquetes listos. Es para nuestros clientes que sepan que su mercancía les llega de un día para otro. De un día para otro, súper bien. Y les damos seguimiento hasta que llegan a domicilio. Muy bien. Bueno, les recuerdo que estoy en la tienda de Eurotexil porque me habló la tienda para venir porque me dijeron, Héctor, te vamos a dar la promoción a los seguidores, lo que es viernes, sábado y lunes, que es 1, 2 y 4 de abril para hacerles el 20% de descuento si dicen que son seguidores HN. Y aparte con tu compra mínima de 5 mil pesos te hacen el envío gratis a cualquier lugar de la República Mexicana. Y otra cosa, si tú estás dentro de Guadalajara pero estás retirado de la tienda que se encuentra en Avenida Chapultepec, número 110, Colonia Ladrón de Guevara, entre Avenida México y Avenida Justo Sierra, pues bueno, te hacen el envío gratis. Sí, te mandan ahí al chofer y muy nice. Te mandan la terminal. Te mandan la terminal si quieres pagar con tarjeta o puedes venir a visitar la tienda de Eurotexil que la verdad está increíble. También tenemos ligas de pago, se puede enviar una liga. Ligas de pago para que solamente hagas la transferencia. Sí, entonces está increíble y aparte el descuento, ¿sí? Y el descuento se los van a hacer así la compra que hagan, ¿sí? Pero si ya quieres el envío gratis con tu compra mínima de 5 mil pesos, pues bueno, te lo hacen llegar. Y es seguro porque me han preguntado que si la tienda es segura. La verdad es muy seguro. Tú haces tu pago, ten confianza. Yo jamás te recomendaría algo que no tengo conocimiento. Entonces, todas las clientas, mis seguidoras que me han hablado, les han llegado bien sus paquetes, están enamorados del material que les llega en el estado en el que les llega. Y pues bueno, yo también estoy aquí muy contento por la atención que me da Eurotexil. Los quiero mucho, de verdad. Me despido y de verdad aprovechen esta oportunidad. Sí, voy a estarles haciendo videitos, lo que es viernes, sábado y lunes, para que no se les vaya ni un detalle, ¿ok? Nos vemos, su amigo Héctor Navarro. Bye.